Ok, esta boiler no está haciendo nada. Vamos a ver qué pasa cuando la reseteamos. Porque al parecer no está dando fuego. Fijan, ahí enciende, pero no tenemos fuego. No tira aceite hacia adentro. Y espraya un poquito de aceite, pero posiblemente no es suficiente. Ok, eso es lo que hace, no hace nada. Ok, vamos a ver si tira aceite, porque no vamos a ver la verdad de la situación. Ok. Me voy a esprayar ahí también. Vamos a revisar este. A ver si está dando disparo, pero yo creo que este no es el problema. Este se ve nuevo. Este es el mismo que tiene que ser el problema. Este es el mismo que tiene que ser el problema. Aquí tengo un canal, le enseño a la gente a arreglar cosas. Tengo bastantes suscriptores. Ok. Entonces aquí vamos a revisar si está dando aceite y a la misma vez vamos a revisar el spark. Vamos a resetearla nuevamente. ¿Qué es eso? Voy a cerrar esto porque si no el ojito siente la luz y ya no enciende vamos a abrir la balda lo que podemos ver tenemos aceite que no tiene esta cortante entonces tenemos poco de restricción entonces ese es el problema no tenemos aceite constante esto esta bueno, vamos a limpiar los filtros y vamos a cambiar el esprayador ok, vamos a apagar la electricidad siempre que se hace esto se hace con un desarmador que tenga insulación porque si no esto lo electrocuta uno ok, muy peligroso no soy responsable de lo que les pase jajaja y el liqueo que tiene este liqueo esto el empaque de aquí se ve que esta malo tal vez con una apretadita pero se ve que esta corrosivo es bien mínimo es bien mínimo pero si vamos a cerrar vamos a cerrar voy a chequear el filtro del esprayador porque se me hace que está sucio también negro está esto está malo, malo esto nunca se limpia, esto siempre se cambia este es un 1.35 60V creo que tengo uno a veces ok, aquí tengo uno gracias a Dios 1.35 60V, una bola bien grande así tiene que lucir el filtro pero vean vamos a ver la diferencia ok esto lo apretamos ok 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 que quede bien apretado pero no exagerado ok esto se ve bien tiene que ver que quede así del filtro un poquito salido si está bien voy a ponerlo de regreso esto si ok así y saltamos el filtro y saltamos el filtro limpiamos esto esto tiene que estar limpio no está tan mal todo esto se ve bien que no tenga ranaduras y a ponerlo de regreso y a ponerlo de regreso mis amigos vamos a cerrar el la válvula del aceite aquí antes de cambiar el filtro ok está cerrado vamos a cambiar este bad boy dijeran los gringos sale aceite aquí es una buena indicación que la línea no está restringida ahora fíjense este filtro está lleno de suciedad malo muy malo esto no tiene que estar así si ese aceite deberían deberían de llevarlo a porque por todos lados hay un montón de aceite aquí veo yo a donde reciclan normalmente los autos son donde cambian el aceite a los carros tienen un barril donde reciclan todo el aceite y ahí lo puede echar uno no cobran y se vieron de limpiar el el filtro porque vean cómo está esta cosa el filtro ahora vean la diferencia está lleno de lodo parece se aseguran que sea el mismo tamaño porque si si no es el mismo tamaño no va a funcionar de nada ok ahí hay de todos tamaños ahora vamos a meterlo si el empaque lo lleva alrededor de eso muy bien amigos ahora vamos a necesitar si tiene llaves de estas vamos a ocupar para para cambiarle el filtro a la pompa de aceite porque me imagino que debe estar también en muy mal estado ya duro, vean como esta este filtro, si esta bien mal mal ahorita les enseño unos nuevos esta es la cajita donde viene aquí les muestro la diferencia entre uno saludable y otro enfermo y pues vamos a tratar de dejarle el mismo casket que está aquí y solo vamos a poner esto así vean así vean y vamos a ponerle el regreso a la punta con mucho cuidado hay que tenerla como ya se disparó tres veces ahorita ya le cambiamos los filtros todos hay que dejarla como un minuto mas o menos presionado sacarle un poco el aire así creo así creo y 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